Muy buenas tardes, mi nombre es Julio César Montero, gerente de la empresa Colombian Solar Systems de Colombia. Estamos muy agradecidos con la Fundación Corresponsables de España por permitirnos participar de su destacada convocatoria con nuestra iniciativa Proyecto Pedagógico con Energías Renovables, Sostenibilidad Ambiental e Industria 4.0, con la cual pretendemos contribuir a la reducción de la deserción estudiantil en nuestro país, brindándole las herramientas a los jóvenes estudiantes para promover la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, generando competencias, habilidades y destrezas. Muchas gracias.